Las elecciones deben ser una fiesta cívica, una fiesta patria, una fiesta electoral, en donde cada cuatro años, y ahora en este año se repite esa posibilidad, el pueblo le delega la autoridad a las autoridades electas, electas democráticamente, electas popularmente. El mensaje es sencillo, cumplamos con nuestro deber cívico. La invitación es para que todos podamos participar con nuestro derecho a voto y así poder elegir a presidente, vicepresidente, alcaldes, diputados, diputados al Parlacén. Y todos los guatemaltecos debemos acudir a las urnas este 16 de junio. Tuvimos el Consejo de Seguridad y quedó de atención permanente el Consejo de Seguridad, en donde se presentó el Plan de Policía Nacional y también el Plan del Ejército para la protección de las personas, para la protección de las urnas, para la protección de infraestructura crítica y todo esto ya está planteado en todo lo que son las entidades de seguridad y Dios mediante, también vamos a tener la participación ciudadana.